Música Aquí estamos con Arturo Rueda, dueño del Guashimo Estábamos teniendo aquí una charla sobre la política, la economía del mundo Y antes de seguir con esa charla, quiero que Arturo nos cuente un poquito de este sitio, el Guashimo Una esquina icónica en esta ciudad de Barranquilla Y bueno, cuéntame cómo empezó, porque tú me estabas contando que el Guashimo tiene 100 años en Barranquilla Correcto, el Guashimo tiene aproximadamente como 100 años de tradición Que está funcionando como negocio en diferentes etapas desde hace 100 años Empezó como una tienda Era una tienda común, normal, en ladrillo Pero de la época, estamos hablando ya de los años 30, 1930 Estaban mis tíos, mis tíos que trabajaban con mi papá en la tienda Cinco generaciones Ya vamos conmigo, ya mis hijos y mis nietos, ya estamos en la quinta generación Y esa tienda comenzó así, donde era un punto donde venía la gente de Juamina, de todos los barrios de acá de suroriente Que ahora es pradera, antes, comen el silencio, mequejo Toda esa gente llegaba aquí y se reunían porque venía la gente de Juamina y vendían patillas, ciruelas ¿Se da cuenta? Y siempre tenía como esa cultura de la gente sentarse a tomar, a hablar, jugar domino Exacto, se dominó todas esas cartas Pero bueno, ya después que todo fue cambiando Porque no es la tecnología, todo fue cambiando A medida que fuimos Claro Las circunstancias se fueron, se fue desarrollando el punto Fuimos cambiando las cosas, diciendo locales, haciendo locales, en fin Y Siguió la tradición de la venta del guicharrón Ok Que como te comenté, comenzó desde el año 78 78, que es que muere mi papá ¿Y por qué el cerdo? Ese lo vendía un muchacho Ok Que le decían este, ¿cómo es? Hugo, Hugo el Cuatero, así le llamaban Uy, Hugo el Cuatero, ya vendía Ya vendía el cerdo Bueno, ya cuando el man quedó vendiendo cerdo Mi papá murió Era, comenzó a vacilar y tal Entonces nosotros lo sacamos Y me quedé yo con el negocio picante Tú probaste ese cerdo y quedaste encantado Exacto, y comencé yo entonces yo mismo a vender el cerdo O sea, a vender el cerdo y a fritarlo Porque no se fritaba, se vendía crudo antes Solo crudo Solo crudo y después se fue fritando Porque yo fui de los primeros negocios que comenzaron aquí en Barranquilla Porque aquí no estaba el de la 19 Ni estaba En la hectárea Sí Ni el de la 38 cuando comenzó Tú estabas aquí El único que vendía cerdo aquí Porque aquí vendía Aquí venía Le voy a decir Fabio Poveda Edgar Perea Los futbolistas valencianos Ellos se sentaban acá a hablar como si estuvieran en la cabina Correcto, en la cabina Cantillo, Castillo El periodista Sí, sí, sí Bueno, toda esa gente venía aquí Comían los chicharrones, amanecían Y siempre ha sido así abierto los 24 horas Claro, los 24 horas Nosotros lo colocamos 24 Aquí vienen los cantantes Este Álvaro Ricardo Fito Que el toque aquí al lado Fito Los conjuntos de danza Muchas cosas no duran Pero por qué crees que este sitio Esta esquina Ha durado 100 años ¿Cuál es el secreto ahí? Para mí el secreto ha sido La constancia Ajá De mantenerme Ser constante, constante, constante Constante La misma calidad siempre Y la misma calidad Y que la gente tenga O sea, que tú vengas aquí Y te sientas agradable Que tú no llegues aquí A un sitio donde tú dices Ñerra Estuve en el huacimo y me atracaron Sí Porque hay que hablar las cosas como son Claro, claro En una época difícil Especialmente ahora mismo Especialmente ahora con pandemia Y para inspirar esa confianza ¿Qué hace? Está pendiente de los trabajadores Siempre pendiente Siempre pendiente Porque hay que estar pendiente de los trabajadores Y darle uno también Que uno tiene que darle moralidad ética Que ellos vean esto en uno Tú me comentabas que para ti O sea, esto no solo es un negocio Esto también es una manera de conservar la tradición ¿Cuál es esa tradición que estás conservando aquí en el huacimo? La tradición viene siendo Ahora mismo es la venta del cerro Del cerro Que quedó ya como tradición Porque antes era la tienda La tienda La tienda Porque yo la tengo ahí Mira La misma tienda La misma tienda Pero mira, ya reducido Te das cuenta Pero cómo sucede el chicharrón Porque el chicharrón Cogió un auge Ajá ¿Y dónde se cogió el auge? Que uno sintió la vaina Y el cambio En la época del carnaval Sí ¿Y cómo ha sido la pandemia para ustedes? La pandemia para nosotros Y creo que para todo el mundo Y para todo el mundo Ha sido difícil Pero ¿Qué ha sido? No digo yo el éxito Pero sí para mantenerlo En un punto de equilibrio Porque esto lo que nos está dando Es un punto de equilibrio ¿Y sentiste eso? Ese apoyo de la gente Que Los regulares La gente que Antes de la pandemia Siempre estaba aquí ¿Y sentiste ese apoyo? Esa es la parte claro Por eso Por eso me ha mantenido Creo yo Que ese es mi éxito Que si no hubiera sido así Ya me hubiera tocado cerrar El éxito ha sido En que me ha mantenido Con la gente de tradición Y esa es la importancia de Como tú dices Crear un ambiente chévere Ser personal Tener ese toque Correcto Especial con carnaval Mírate tú ¿Qué cambió? Antes era La venta personal ¿Verdad? Ah Entonces ¿Qué cambió? La venta digital Claro Vamos a terminar Con unas palabras Quiero que Que le diga a la gente Que está pasando Momentos difíciles Ahora mismo En la pandemia Quizás personas Que manejan Negocios Como el tuyo Que quieren Quizás ser el próximo Guasimo Darles unas palabras De esperanza En este momento difícil Mira Lo que yo pienso Para las personas Que quieren progresar En cualquier negocio En cualquier negocio Porque hay negocios Que son de menos inversión Uno de mayor inversión Pero En estos momentos Lo que una persona Tiene que hacer es Estabilizar Cuáles son Cuáles son sus gastos Gastos Porque una de las cosas Que lo estresa La persona Lo gasta Los gastos Si tú no sabes Minimizar tus gastos Tienes un problema Gravísimo En lo que sea En estos momentos Porque es un problema De pandemia Primero Porque estás sometido A circunstancias Exógenas Que tú no sabes Y lo que te ayuda Con los gastos Es vivir una vida sana Correcto Entonces tú Tienes que tratarte Tus gastos Saberlos Minimizar Minimizar Para poder tener Un buen fluido De tu liquidez Porque al mismo tiempo Tú eres un banco Dentro de tu dinero Pero tienes que saber Que hacer con tu dinero Bueno Muchas gracias Arturo Por esta charla Por esta picada Ahora aquí lo vamos a disfrutar Con producción Tomarnos aquí una fría Y bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Y hermano Y aquí a la orden Gracias